Cuba Información En 2021, los servicios de inteligencia de Estados Unidos apuntaron a Cuba, aprovechando un escenario propicio, el desabastecimiento generalizado, producto de la desaparición del turismo y de dos centenares de nuevas sanciones contra su economía. En Río Revuelto de Colas, Inflación, Cansancio y Desesperación, la CIA y el Departamento de Estado activaron un programa de guerra comunicacional sin precedentes, valiéndose de los medios digitales que financian y de contratistas especializados en el bombardeo en redes sociales. El 11 de julio consiguieron un pequeño avance. Varios miles de personas en la isla salieron a protestar contra la penuria económica y una parte de ellas contra el gobierno. Intentaron llevar el 11J a un escenario superior, convocando una marcha para el 15 de noviembre. Y fracasaron. María Elvira Salazar, legisladora de Florida que amadrinó la protesta, llegó a emitir por Twitter más de 20 llamados. Pero el 16 de noviembre no escribió ni un mensaje. No quiso ser cronista de su propio fiasco. Y es que los medios y las redes pueden distorsionar la realidad, pero no suplantarla. Y el pueblo cubano dijo no a un intento evidente de injerencia y golpe de Estado. En esta guerra encubierta, Washington ha conquistado algunos nuevos espacios y lo seguirá intentando en un contexto de debilidad económica máxima, que no desaparecerá en breve. Pero en Cuba también han sacado sus propias lecciones de este nuevo y desafiante campo de batalla.